Se viene un show en vivo en Santa Fe que explota Domingo 11 de Marzo, Estadio Ángel Malvichino Banana Mascheroni, Los del Fuego en concierto El fenómeno nacional Banana Mascheroni graba su disco en su tierra Donde nació la cumbia con guitarra Será la fiesta más importante en Santa Fe Y vos sos el principal invitado Domingo 11 de Marzo, Agenda esta fecha Domingo 11 de Marzo El fenómeno nacional llega a Santa Fe Banana Mascheroni y Los del Fuego en concierto Por favor, negra no llores, no llores El lugar de irisario Ángel Malvichino en Santa Fe No llores, no llores por mi amor